Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, somos expertos en ahuyentamiento y control de aves. Estamos en este momento en el Politécnico de Milán, considerada la mejor universidad de diseño y arquitectura del mundo. Y aquí quiero mostrar el trabajo que se hizo para controlar una plaga de palomas con pinches y redes. Los dejo con las imágenes y les voy explicando. Sobre la estructura metálica, se colocaron pinches de acero inoxidable. Se pueden ver más pinches en toda la estructura esta. Todo a lo largo de las vigas y también podemos ver allá sobre los conductos de ventilación. Sobre esta imagen, ahí ya podemos ver las redes que se colocaron cubriendo el frente. Todo este frente está cubierto aprovechando que había una saliente arriba. Y también en las vigas de acero de la estructura del techo, ahí se ve que está sujetada la red y encima de la red están colocados los pinches también. Vamos a ingresar para mostrar un poco más la generalidad del trabajo este. Ahí se puede ver redes en forma horizontal por debajo de los caños. Después verticalmente hasta sujetarlo a la planta del primer piso. Y también en forma oblicua, se pueden ver ahí sobre ese techo, ahí están las redes en forma oblicua. Un trabajo muy bien hecho, en este caso con red negra, tensores de acero. Se colocaron estos hierros también pintados de negro, que ustedes pueden ver acá, exclusivamente para poder sujetar la red. Más allá vemos más detalles de pinches sobre las vigas de acero. Y nuevamente las redes. Espero que la cámara permita tomar una imagen clara. Aquí están las redes. Y vuelven a doblar. Bueno. Esto creo que es suficientemente explícito para especialmente los clientes que nos dicen cómo voy a colocar redes, cómo voy a colocar pinches. Búscame una solución que no se vea, una solución más estética. A veces la solución estética no es la más efectiva. Y fíjense en este lugar, en que tanto se cuida la estética, que también se han colocado redes y pinches, porque evidentemente era la solución que estaba, que era más efectiva para esta situación. Así que, bueno, para ejemplo, ¿qué ejemplo, no? La mejor universidad de diseño y arquitectura del mundo, el Politécnico de Milán. Para más información sobre ahuyentamiento y control de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas y los dejo con esta espléndida imagen del edificio del Politécnico de Milán en Italia. Gracias por ver el video.